Sean todos bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Me vine al oeste de China, a Lanchou, en la provincia de Kansu Y estoy acá con uno de los miembros de la embajada, Tommy ¿Qué haces topo? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Un gustazo ¿Qué haces en la embajada? ¿Es una persona importante? No, no, para nada Pero ayudo un poco con todo lo que tiene que ver con inversiones De Argentina para China y viceversa Y acá estoy representando a la embajada en la feria de Lanchou Donde viniste vos también Estamos paseando y después les voy a mostrar la feria Y me van a ver vestido de traje, sin corbata Tenemos acá el famoso río amarillo Miren la corriente que tiene, es impresionante Y por acá se llevaron y se siguen llevando Las transacciones comerciales fluviales más importantes De la República Popular China Tenemos acá este molino que se mueve con la corriente Y va levantando el agua hacia ese caño que está ahí arriba Y la transporta hacia donde uno quisiera Hola ¿Cómo estás? Bienvenida a Un Topo por el Mundo y con el señor Carl Ni hao Ellos nos están ayudando a visitar, a recorrer la ciudad Oneida habla muy bien español No, no, no Mirás ahí, estás filmando Bienvenidos a Lanchou a todos los argentinos La gente del mundo Hay personas nadando en el medio de esta corriente Que ya de mirarlo te marea Vámonos río Unaida me vas a contar Cómo es lo de los corderos que usan como flotadores en el río O sea, matan un cordero Sí Saca todos del interior Como por ejemplo Las corazones Huesos también Y sacan todos Y vamos a quitar solo una pierna nada más Claro Pero algunos lo inflan con la boca también al cordero Antes con la boca, pero ahora creo que es con... ¿Cómo se llama? Un inflador Un inflador Y lo usan como flotador Sí Agarran un cordero Lo matan Lo inflan Y lo usan como flota flota Como flota tremendo Lanchou es una ciudad con mucha influencia musulmana De hecho está llena de mezquitas Además de que podemos ver las facciones de las personas Que en muchos casos difieren de lo que estoy acostumbrado a ver en Beijing La población que tienen acá es de 3 millones de personas Para China Esto es una ciudad chiquita Para nosotros los argentinos 3 millones de personas es la segunda ciudad más importante del país Estamos en la feria de Lanchou Un lugar donde tenemos stands de las diferentes provincias de China Y de distintos países Nosotros estamos representando a la Argentina Tenemos acá al Dani Un gran importador de vino ¿Cómo andan? Estoy tratando de ver cómo se abre una botella Todavía no Nosotros estamos en este momento importando 3 marcas a China Principalmente es un Malbec El Lión de Oro Es un vinazo Es un vino a un Brutus Lleva la marca Es un genérico Bivarietal A los chinos les encanta esto Es un vino Un vino joven Otro genérico Mezcla de 3 varietales Un vino también para los chinos Pero la gente tiene que se une a mires Bivarietal Entonces, las coffee Simplemente una cosa Nosotros estamos en Argentina Es un lugar importante de los argentinos Esto es una cosa importante de la Argentina Es un metal de999 Es una cosa importante de la Argentina Es un accidente Nos estamos muy encantados Nos estamos muy contentos Nos tenemos un chocolate Es un chocolate Es un buen aboveón Muy bien Nosotrosутствos Buenas Conestos Agencia Somos En el día Trabajos Es un chocolate No es porque sea un amigo mío, pero sinceramente está riquísimo Los vinos que venden el Lani, Leon Dior, el León de Oro, un vino Malbec, mendocino Estos de este stand te venden un viaje de 17 días desde Shanghai Para toda la Patagonia, Ushuaia, la Antártida Por 54.900 yuanes Venden estas sandalias con la hoja de marihuana, pero acá en China la marihuana está completamente prohibida Es pena de muerte, muy loco, yo no sé si saben lo que es Miren esta máquina, me hace acordar a un capítulo de Los Simpsons Esto es espectacular, es un dron matafuegos Si hay un incendio forestal o en algún lugar que no sea de fácil acceso Mandan el dron con esas pelotas matafuegos que están ahí Y con eso pueden extinguirlo fácilmente sin ningún problema Estaba buscando una bici para recorrer toda América y creo que la encontré ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí está el GPS de marzo Es la configuración de Wi-Fi Y aquí está el trono de la luz Duelta y de la velocidad Aquí está la espalda Aquí está la visión de la luz Cuando está ahí está ahí Ahí está el trono de la luz Aquí está los donde está el照nante Una cámara y un照nante Es comodisima, es comodisima, es espectacular, les digo que me la compro, wow, es muy liviana, no pesa nada Me están dando de probar algo que no tengo idea lo que es Está riquísimo ¿Qué se llama? Algo que se llama Weichiao que nunca probé en mi vida Cuesta 1190 yuanes una botella de esta bebida Ah, y me lo están dando puro, es como que haces la previa en la feria Está riquísimo, lo vale, lo vale, compren esta bebida A pesar de ya estar hace dos años en China Algo que me encanta y te sigue sorprendiendo es la vida social que tienen Salen a la calle, se juntan con amigos, aprovechan estas tardes hermosas de verano Para juntarse a charlar, juntarse a jugar, juntarse a hacer ejercicio Es una sociedad colectivista, una sociedad en donde se mueven como una gran comunidad Una sociedad de grupo, a pesar de estar con la tecnología, a pesar de estar con el celu También tienen su tiempo, su ratito para juntarse persona a persona Eso es maravilloso y lo admiro de los chinos Chau, 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 chau 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 ¡Suscríbete! Ya estamos en el aeropuerto de Lanchou terminando esta feria en la que participamos con el Dani. ¿Qué están haciendo, Daniel? Así, nos despedimos de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!